... Bien, quería aclarar una de las movidas que ocurren fuera en torno al rap y es que hay peña que se raya con eso de que el rap es mensaje o no sé qué mierda Yo creo que nadie al coger un papel y un boli está obligado a nada Simplemente relata el rap desde su punto de vista Creo que estáis equivocados Si lo que queréis es saber la vida de la gente pues comprados biografías Si no sabéis lo que pasa ahí fuera pues tenéis ojos para verlo por vuestra cuenta Y no me refiero a los que escribís de tal manera sino a los que tocáis los huevos a los demás Yo usaré el mensaje cuando me salga de las pelotas Y como agradecimiento os traigo un mensaje que si no os ha gustado algo de lo que he dicho os podéis meter vuestras opiniones por el culo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!